qué tal qué te ha pasado que me han operado de la vejiga esto es una complicación con el bueno pero ya estamos bien muy bien y gracias a que que has estado tomando va a mejorar y te ha funcionado muy bien la licuadora un vaso de zumo y me ha mejorado muchísimo el estómago el intestino perfecto y qué vamos a hacer hoy hoy estoy animada porque he traído de asturias el bonito que ya es muy bonito y lo tenía congelado entonces voy a hacer un rollo de bonito que quería hacer esto es especialidad de manuela si este es el bonito y esto se corta mira trocitos así así pequeñitos que te los puede cortar también el pescadero si lo mandas te los corta y hay que hay que como desmigarlo no si y qué ingredientes tenemos esto mira ahora se deshace así con la mano todo esto los cachitos así y si tienen algún hilo de estos blancos se les quita pero esto otro ya lo tengo yo he hecho ya esto es un picadillo que le pongo de ajo perejil y pimiento también huevo un huevo hecho aquí vale y cuántos gramos de gramos de vino de bonito de bonito de bonito pues será como un kilo de pan mira de pan la he mojado con vino de este de verdejo y la verdad esto se amase todo bien ya tiene sal que son los hilitos que a veces salen y si salen se quitan hay que quitar los hilitos entonces si porque para cortar el rollo lo hago si no a ver que nos cortan bien voy a hacer dos rollos dos rollos con un pilo si son grandes tienen el problema para freírlo un poquito de harina apretando así para que el rollo esté muy apretadito para que luego no se para allá los cubos apreta así bien Para que no se abra, porque si se abre, se pierde el jugo del bonito, ¿sabes? Claro. Porque ahora le freímos. Ahora le sellamos, todo bien selladito, y luego se mete la salsa. Esto si tuviera en la nevera un rato, mejor. Bueno, lo podemos meter a la nevera y freírlos en un ratín. No, pero bueno, es igual. Se hace así esto. Bueno, mejor un ratito a la nevera y luego se fríe. Nosotros lo vamos a hacer ahora para hacerlo más rápido. Mira, ahora se dola. Se dola bien ahí para sellarlo, para que no haga, o sea, caujeritos. A ver. Así, pero ahora se mete aquí. Espero que me diga. ¿Qué va a partir? Déjalo así, déjalo así. Luego lo echamos ahí directamente, ¿no? Sí. Mira, el otro mucho mejor, ¿eh? Ese está mejor. Es que era muy grande ese. Ahí está. Y ahora la salsita, ¿cuánto tiempo? La salsita muy poquito. Cinco o seis minutos solamente. En la salsita cinco o seis... Sí, porque la salsita está ya... Cinco o seis minutitos en la salsita, cociendo. Fuerte. Y como el bonito se cocina rápido, ya estaría listo y jugosito, ¿no? Ya está jugoso para comer. Vale. A ver, cinco minutos. Cinco minutos. A la media. Perfecto, ahí media, volvemos. Vale, pues ha estado a fuego y luego lo ha apagado y lo ha dejado reposando. ¿Cuánto tiempo, abuela? Reposando. Hombre, un poco más voy a estar, pero bueno, ya lo vamos a poner. Mira. Pero bueno, unos diez minutitos reposando ahí con el calorcito de la salsa y ahí se cocina ya. Sí, un poco he cocinado y ya está. Mira, este es el que vamos a cortar. Y este ha quedado mejor. Mira. Estos son dos ahora porque se han roto, ¿sabes? Se han roto. Bueno, pero... Entonces ahora hemos hecho dos en lugar de uno. Ahora la salsa, toda la que queramos y la que queda. Está buenísima para cualquier cosa. Para unas patatas fritas. Aquí es unas patatas. Con unos pimientos rojos, verdes. Y una cebolla, Juliana. Y unas patatas riquísimas. El próximo día hacemos el vídeo de la salsita esta, que la hemos usado ya para los rusos, la hemos usado para otras cosas. El próximo día hacemos el vídeo de la salsita. A ver, ¿emplatas un plato también, a ver? Sí, voy a emplatar. Mira. Así de gordito, ¿eh? Mira, ya está hecho. ¿Ves? Pues aquí está emplatado. Con toda su salsita, sus pimientitos. Vamos, vamos a comer hoy. Muy rica mente. Y el próximo día, abuela, la salsita, ¿no? Vale. Muy bien. Pues nada, ¿qué le decimos a nuestra gente, abuela? Que le guste mucho. Y que le siente bien. Y que nos siente muy bien, ¿no? Muy bien. Y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto. Venga, tienes que mirar a la cámara, por lo menos. Ah, vale. Sí, que muchas gracias por mirarme. Que me conoce mucha gente en Asturias y siempre me han felicitado. Y está muy contenta por ello. Venga, hasta luego a todos. Nos vemos pronto. Muchas amigas, todos me ven. Muy bien. Y me felicitan porque tengo muchos años y todavía estoy cocinando. Y nos encanta a todos. Sí. Y me invito a ser los que me meten en este regalo. Que luego ya nos pide. Vamos a grabar, vamos a grabar. Bueno. Ya me salió. Chao.